Hola navegantes, vamos a aprender a hacer el nudo del fugitivo. Es un nudo fácil, rápido y seguro. Se llama fugitivo porque lo usaban los vaqueros en el oeste para atar a los caballos antes de robar un banco. Podían soltarlo con mucha rapidez. Hacemos una gaza y la pasamos por detrás de la barra. Cogemos el chicote y pasamos otra gaza por dentro de la primera. Hacemos otra gaza y la volvemos a pasar por dentro. Se tensa el firme y listo. El vaquero sale con la bolsa del dinero, monta el caballo, tira del chicote y se da la fuga.